¿Qué es la capucha? Que yo critique que alguien se ponga una capucha. ¿No se va a banca en que me la ponga yo? Entonces, ¿cómo es capucha para algunos? No es capucha para todos y todas. Es capucha para algunos nada más, porque si me la pongo yo se indignan. Entonces, ¿cómo es capucha para algunos? No es capucha para todos y todas. Es capucha para algunos nada más, porque si me la pongo yo se indignan.